Mapa de procesos El mapa de procesos define de forma gráfica y resumida la interrelación que existe entre los procesos y subprocesos de la institución, permitiendo comprender de forma rápida la medida en cómo se influyen estas actividades entre sí. Es una herramienta para el análisis, medición y seguimiento de los procesos que sirve de apoyo para la toma de decisiones. ¿La universidad cuenta con un mapa de procesos? Efectivamente, para ello la universidad ha planteado la siguiente estructura. Procesos centrales Los procesos centrales definen la entrega de valor a los usuarios a través de la docencia, la investigación y la vinculación con el medio, estructurando la razón de ser de la universidad. Son procesos que permiten generar los servicios que entregan y por lo tanto inciden directamente en la satisfacción del usuario final. En base a ellos, se identifican siete enfoques institucionales, los cuales definirán las distintas líneas de trabajo en las que se desarrollará la universidad. Procesos estratégicos Son los procesos destinados a definir, controlar y evaluar las metas y políticas, como también la estrategia institucional. Estos proporcionan directrices a todos los demás procesos de la universidad y dan soporte a la toma de decisiones. Procesos del sistema de gestión de calidad Estos procesos tienen como objetivo organizar, articular, controlar y dar soporte a los sistemas institucionales y aquellas áreas derivadas de la acreditación institucional, con el fin de asegurar que las acciones esenciales sean ejecutadas en forma sistemática, garantizando la calidad de los servicios que presta la universidad. Procesos de apoyo Los procesos de apoyo dan soporte a los procesos centrales estratégicos de aseguramiento de la calidad, procurando la gestión de recursos y desarrollo de distintas actividades, garantizando el correcto funcionamiento institucional. Este conjunto de procesos institucionales está en constante observación de los requerimientos del medio externo, buscando satisfacer sus necesidades de una manera eficiente y eficaz. Universidad Arturo Prat. Conocimiento y territorio.